En esta graciosa casa, esta angustia y la alegría, brindemos los mollos en una buena hermosa. En esta graciosa casa, esta angustia y la alegría. En esta graciosa casa, esta angustia y la alegría, brindemos los mollos en una buena hermosa. En esta graciosa casa, esta angustia y la alegría, brindemos los mollos en una buena hermosa. ¡Felices sean los esposos que gocen de eterna gloria! Para bien que les doy, lo guarden en su memoria. Música En esta graciosa casa, reina el gusto y la alegría. Con la alegría, brindemos los mollos en una buena hermosa. Música En fin, para terminar, este bien de para bien, los mollos y los padrinos que gocen de todo bien. Me despido del fandango, con gusto y con gran placer. Aquí se acaba, señores, este bien de para bien. Música 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 Música